Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Los Deportes. Richi, ¿cómo le va? Hola Andrea, ¿qué tal? Muy buenas tardes, un gusto saludarla. Oiga, las mujeres siguen marcando la pauta en el fútbol, ¿no? ¿Qué tal, Linda Caicedo? Sigue viviendo grandes momentos y es un motivo de orgullo para nosotros. Linda, no solamente es la contratación estrella del Real Madrid, también se roba el corazón en nuestro continente. Pues ahora la delantera colombina fue elegida como la reina de América en la votación que tradicionalmente realiza el diario El País de Montevideo, que reconoce a los mejores de cada temporada en nuestro continente. La eliminatoria, la Copa del Mundo de 2026, iniciará definitivamente en septiembre. En septiembre. Colombia jugará en la apertura frente a Venezuela de local y de visitante frente a Chile. Suramérica tendrá seis cupos y medio para la próxima Copa del Mundo. Bueno, miren esto, vamos a tener la primera... Gran victoria consiguió Santa Fe 2-0 frente a la América en un gran juego que cerró la octava fecha de la Liga. Fue un partido intenso, realmente muy movido, bien disputado, y Santa Fe lo líquido con goles de José Enamorado y el defensa uruguayo Aja en el segundo tiempo. Me encantaría un partido comentado por niños, ¿no? Sí, sí. Debe ser un hit, pero además es que vayan muchos niños al estadio. Eso realmente hay que destacarlo, que los niños puedan ir al estadio. Bueno, la jornada también permitió un gran respiro para Tolima, que superó en casa 1-0 a equidad. El equipo asegurador sufrió la expulsión de John Castro en el minuto 36 en el primer tiempo. El Tolima recuperó terreno en la tabla al completar nueve puntos y ubicarse en el décimo tercer lugar. Cerquita, ahí está, muy cerquita del pen... Sí, encima 1-0 a equidad. Hernán Darío Gómez inicia hoy una nueva etapa en su carrera, ahora como técnico del junior en el plazo de Arturo Reyes. Este será un gran desafío para el bolillo, que llega al equipo con mejor nómina, pero con peor presente en la tabla, ya que ocupa el último lugar de la liga. Millonarios, Millonarios jugará hoy el partido más importante de la temporada, el que podría ser el de su clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores. El juego debido ante el Atlético Mineiro terminó uno por uno y la vuelta en Belo Horizonte tendrá que ser histórica, porque hay que ganarle a uno de los equipos más fuertes de Brasil. La baja más importante, sin duda, es la de Andrés Ginás. Richi, pero para el Medellín también será el partido más importante de la temporada. En caso de clasificar a la fase de grupos, los equipos aseguran 3 millones de dólares. Sí, realmente es un botín muy importante en el aspecto económico. El poderoso enfrenta a Magallanes de Chile en el estadio Atanasio Gilardón con la baja de Andrés Ricaute. El partido de ida terminó igual a Don Juan. Muy bien, todo en deporte, Andrea, pero hay una muy buena noticia. No, 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 no se guarde noticias. Hay una tremenda noticia. 24 y 28 de marzo, ¿qué pasó esos días? 24 y 28 de marzo jugará la selección colombiana de mayores, fecha FIFA. Y será transmitida a través del canal RCN. Vamos a jugar frente a Japón, frente a Corea del Sur. Y es por el canal RCN, ¿no? Así los amistosos de la selección Colombia dirigida por Néstor Lorenzo aquí en el canal RCN. Bueno, ya lo saben, RCN va a transmitir los dos próximos juegos de preparación de la selección colombiana para la próxima eliminatoria de la Copa del Mundo. Es una muy buena noticia. Es una gran noticia. Muy bien, todo en deportes, pausa, volvemos. No se muevan.